Alejandra era una joven de 22 años, y todos sus 22 años los vivió en el pueblo de Villa Clara. Primero estaba bajo el cuidado de sus padres, y luego, cuando ellos fallecieron, la cuidó su abuela Dolores. Los padres de Alejandra se han ido muy pronto. Primero murió el padre, que trabajaba en el aserradero local. Luego la madre, incapaz de superar su pérdida, se puso a beber, y un día de invierno murió en la calle. Menos mal que estaba viva la abuela, y que aún podía criar a Alejandra. Doña Dolores lo hizo sola. Pero apenas Alejandra se graduó del colegio, y cumplió 18 años, su abuela también dejó este mundo, a consecuencia de una prolongada enfermedad. La chica, que se había quedado sola, no tenía ni idea de cómo vivir su vida. No tenía dinero para continuar sus estudios. Trasladarse a otro lugar sin dinero, era poco realista también. Además, Alejandra tenía miedo de la ciudad. Entonces, acudió en su ayuda María Concepción, una vecina que había conseguido que su hija, la jefa de oficina de correos, que vivía en la ciudad, se hiciera cargo de Alejandra. Había muchas vacantes de carteros, y a Alejandra la contrataron inmediatamente. Incluso le entregaron una bicicleta, para que pudiera recorrer todos los pueblos de los alrededores. Desde entonces, dos veces por semana, Alejandra se colgaba al hombro una pesada bolsa de periódicos y correspondencia, y se subía a su chirriante bicicleta, y salía de la ciudad, en dirección a los pueblos de los alrededores. Ese día, se disponía a repartir el correo, después de haber parado a comprar agua, cuando de repente, sonó la voz de un hombre detrás de ella. —¡Señorita! —¡Qué pena molestarle! Lo dijo alguien, y Alejandra se dio la vuelta. Detrás de ella había un joven con la cara amoratada. —Lo siento mucho, pero… ¿puede hacerme un favor? El joven se cambiaba de un pie a otro, y se frotaba el gorro con los dedos sucios. —¿Me colabora con unas monedas? —Quisiera comprarme un pan. A Alejandra casi se le cae la bicicleta, y el desconocido la ayudó a sostenerla. Agarrándola por el maletero. —No se asuste, por favor. Intentó sonreír el desconocido. Y cuando sus labios, agrietados, se curvaron en una sonrisa, Alejandra se dio cuenta de que al joven le faltaban los dientes delanteros. —No soy un drogadicto, es que me asaltaron. El desconocido pronunció la última frase con un temblor en la voz, o tan genuino que Alejandra se sintió mal por él. Sacó de su bolso la billetera para darle el dinero. —Aquí tiene —dijo entregándole un billete al joven. —Tómelo. El joven hombre le agradeció con una inclinación. Cogió el dinero y se lo guardó en el bolsillo de su arrugada chaqueta. —¿Le han pegado? —¿Quiere que llame a una ambulancia? —le preguntó Alejandra. —¿O la policía? —¿Ha puesto la denuncia? El joven sacudió la cabeza con una risa triste. —A nadie le importa lo que me ha pasado —dijo él. —¿Sabe cuántos hay como yo? —No les importa investigar en estos casos. Volvió a inclinarse con las palmas cruzadas y se alejó en la dirección opuesta cojeando del pie izquierdo. —¡Espere! —le gritó Alejandra. —¡Un momento! El hombre se dio la vuelta. Se quedó parado un segundo. Y luego se dirigió hacia ella. —¡Mírese! Toda la cara llena de moretones y un rasguño en la frente —dijo Alejandra cuando el joven se acercó. —Debe tener una conmoción cerebral. ¿Quiere que le acompañe al hospital? El chico se encogió de hombros. —No tengo papeles. Negó con la cabeza. —¿Quién me atenderá sin la identificación y sin seguro? Alejandra se mordió al labio. —¡Oh, tal vez! —sugirió. —¡Vamos a mi casa! El desconocido le preguntó dónde vivía. Y cuando Alejandra le dijo que su casa estaba a ocho kilómetros, silbó tristemente. —¡Vamos en bici! Alejandra encontró una solución. Por turnos, así sería más fácil. El hombre asintió tras dudar un momento. —De acuerdo. Aceptó. —¡Vamos! De camino al pueblo El nuevo conocido le contó a Alejandra lo que había ocurrido en la ciudad. El hombre se llamaba Elías y había venido a la ciudad recientemente a buscar empleo. Era conductor. Ya había conseguido un puesto, pero la noche anterior había sido atracado y golpeado. —Cuando me desperté, me encontré con que me habían robado el bolso. Contó Elías con amargura. La pérdida del dinero era lo de menos. —¿Pero mis papeles? ¿Por qué demonios querían mis papeles? Alejandra le miró con simpatía y pesar. —El hermano de mi vecina trabaja en la policía. Recordó Alejandra. —Debería pedirle ayuda. No te preocupes. Todo se arreglará. Alejandra sonrió a Elías y él le devolvió la sonrisa sintiendo su apoyo. Pronto llegaron. —Bueno, aquí vivo yo. Dijo Alejandra con un suspiro de alivio y empujó la puerta de su casa. Elías la siguió al interior. Se sentó en el viejo y chirriante sofá y estiró las piernas. —Es acogedor. —Dijo mirando a su alrededor. —¿Cuántos años tiene esta casa? Alejandra se encogió de hombros. —Ni idea. Respondió dándole a Elías un paquete de hielo y una pastilla para el dolor de cabeza. Mi abuela dijo que heredó la casa de sus padres y sus padres la obtuvieron de otra gente. Más concretamente, cuando se trasladaron aquí desde una región vecina, la casa quién sabe por qué pertenecía al ayuntamiento. ¿Por qué no la reclamó ninguno de los antiguos dueños? Así que la habían cedido a mis bisabuelos. Elías se puso hielo en la frente y cerró los ojos. —No me quedaré por mucho tiempo. —Dijo. —Me recuperaré un tiempo y luego volveré a la ciudad. Alejandra se apresuró a tranquilizarle y le dijo que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Si solo hubiera sabido entonces que sus palabras resultarían proféticas, Elías se quedó con Alejandra durante un mes. Recuperó sus papeles perdidos, pagó con dinero lo que le había prestado a Alejandra y hasta consiguió un trabajo. Tuvo suerte. la vacante de conductor anunciada por un almacén de materiales de construcción aún no se había cubierto y Elías al volver a solicitarla fue contratado. —¿Qué haría yo sin ti? —dijo Elías a Alejandra cuando todos los trámites burocráticos quedaron atrás. —¿Y realmente? —¿Qué habría hecho si no te hubiera conocido entonces? —probablemente habría terminado mal. Alejandra solo le devolvió la sonrisa. —No lo tomes tan en serio. No fue ningún golpe del destino. Bromeó la chica. Fue solo una coincidencia. —Si no hubiera sido por mí otra persona te habría ayudado. Hay gente buena en el mundo. Elías negó con la cabeza. —No lo creo. Protestó. —Tal vez sea el destino. —Te lo digo en serio. —Se acercó a Alejandra y la besó. Aquel arrebato inesperado hizo que Alejandra se mareara y casi se cayera. Pero Elías la rodeó con sus brazos y la estrechó contra su pecho. Dos semanas después Elías le propuso matrimonio a Alejandra y sin pensarlo mucho ella aceptó en convertirse en su esposa. Celebraron una pequeña boda que sorprendentemente resultó demasiado ruidosa para un pueblo tan pequeño como Villa Clara y la vida de Alejandra volvió a la normalidad. Un día de pleno verano Alejandra se preparaba para ir a trabajar y de repente sintió fuertes náuseas. Fue a ver a su marido y le dijo que se sentía mal. —Debes estar embarazada —adivinó Elías. Alejandra casi se mordió la lengua. Alejandra casi se mordió la lengua. Se volvió lentamente hacia su marido y vio su cara sonriente. —Sí, sí —repitió Elías. —¿Embarazada? —Bueno, ya sabes, eso es lo que pasa cuando la gente se casa. Alejandra quiso reírse de su chiste, pero un nuevo ataque de náuseas se lo impidió y se limitó a sacudir la cabeza y correr al baño. —Quédate hoy en casa —le dijo Elías. —Acuéstate y descansa un rato. Te llevaré a la clínica mañana. Se puso la chamarra, besó a Alejandra y se fue a trabajar. Elías tenía razón, la ecografía confirmó que Alejandra estaba embarazada. A medida que pasaba el tiempo, su barriga crecía. Cada día le resultaba más difícil a Alejandra moverse, así que se quedaba en casa. La bolsa del cartero acumulaba polvo en un perchero. y Alejandra no tenía ni idea de cuándo volvería a llenarla de correspondencia y se la colgaría del hombro. Ya no había nada por qué pensar en el trabajo. No pasa nada, ahora yo trabajo, la tranquilizó Elías. Y tu deber es pensar en el bebé. Y Alejandra lo hizo, porque no tenía otra cosa que hacer. Pasó un invierno largo y nevado. Por fin, la primavera volvió al pueblo. Alejandra observaba ansiosa cómo la carretera se llenaba de agua de deshielo cada día que pasaba y sólo pensaba una cosa, que la inundación no interfiriera en su parto. Compartió sus temores con su marido, pero él estaba relajado. Te llevaré en el camión, respondió. es como si fuera un todoterreno. Y así, en un soleado día, cuando Alejandra entró en trabajo de parto, Elías cargó suavemente a su mujer hasta el camión de la empresa y condujo hasta el hospital. ¡Qué suerte! dijo Elías, conduciendo con cuidado por la carretera forestal inundada. Tenía el presentimiento de que tenía que dejar el camión en casa esta noche. Se volvió hacia su mujer y al ver que yacía acurrucada en el asiento trasero, aceleró. Elías paseaba por la sala de espera, arrastrando nerviosamente las botas por el piso liso y mordiéndose las uñas. Desde el otro extremo del pasillo llegaban gritos, los gritos de su mujer, que ahora estaba a punto de dar a luz a su bebé. Elías se asustó de repente. ¿Podría criar al niño? ¿Darle lo que necesitaba? ¿Hacer de él una persona digna? Tu mujer tuvo trillizos, informó la sonrojada comadrona a Elías cuando él dormitaba acurrucado en un rincón. Los tres son varones, una verdadera bendición. Elías permaneció unos minutos pestañeando. ¿Puedo verlos? Por fin tuvo fuerzas para preguntar. La comadrona negó con la cabeza. ¿Están dormidos? Dijo. Su mujer también. Está agotada, pobrecita. Un parto muy difícil. Usted también debe estar cansado, ¿no? Vaya a su casa y vuelva mañana. La comadrona le sonrió a Elías, susurró una última palabra y se fue por el pasillo. Elías la siguió con la mirada, se levantó de la silla y se dirigió hacia la salida. Trillizos retumbaba en su cabeza las palabras de la comadrona. no uno sino tres bebés a la vez. ¿Tendré suficiente amor y cuidado para todos ellos? Se preguntó Elías. ¿Tendré suficiente comprensión? No sabía la respuesta. Diez días después, Alejandra recibió el alta hospitalaria. Elías la llevó a casa y se sentó largo rato a ver cómo Alejandra amamantaba a los niños y los acostaba. Uno de ellos tiene problemas, dijo Alejandra, frotando los pies de uno de sus hijos, un gordito rosado. No siente nada en las piernas, necesita ver a un médico. Elías se cubrió la cara con las manos y permaneció largo rato en silencio, de modo que Alejandra incluso se asustó. ¿Qué te pasa? le preguntó. Te ves muy raro, no te reconozco. Elías la miró con una mirada triste y sonrió entrecortadamente. es por el cansancio, dijo. Muchos nervios estos días. Elías se levantó y salió de la casa sin mirar a su mujer ni a sus hijos. Durante varias semanas, Alejandra observaba con inquietud cómo Elías se volvía cada vez más retraído, silencioso y osco. Cuando ella le preguntaba al respecto, él solo esbozaba una extraña sonrisa y hacía bromas. Y luego, su rostro se cubría con una máscara de una especie de angustia inmensa. y Alejandra no sabía cómo ayudar a su marido y deshacerse de esa angustia. Fui con Paco al médico, dijo Alejandra, para aligerar el ambiente una noche. Dijo que el pronóstico es bueno, pero Paco necesita masajes en los pies, pero es caro, miró a su marido interrogante, pero él no movió ni una ceja. No tengo dinero, dijo, trabajo mucho y el dinero solo se va, ¿por qué pasa todo eso? Una semana después, en la madrugada, mientras Alejandra y los niños dormían plácidamente tras una noche pesada, Elías recogió sus cosas en silencio, las llevó al camión y se marchó. Alejandra se despertó y llamó a su marido, pero no hubo respuesta. Pronto la casa se llenó de tales gritos que María Concepción, la vecina, podía oírlos desde su cocina. Alejandra se movía por toda la casa, buscando a su marido, gritando, llorando, mirando a todos los rincones, pero no estaba por ninguna parte. Se había marchado, dejándola sola. dejó atrás a sus hijos. ¿Por qué? ¿Para qué? Estas preguntas atormentaban a Alejandra. Se clavaban en su mente y en su corazón. Se hundió en la cama, clavó los dientes en la almohada y se echó a llorar. Sollozó durante mucho tiempo, hasta que los niños hambrientos empezaron a llorar más fuerte que ella. Y Alejandra, apartando la cara de la almohada empapada, se acercó a ellos, los miró y sonrió con tristeza. Lo superaremos, somos fuertes, todo estará muy bien. Pasó el tiempo, pero Elías no regresó, ni siquiera llamó. Alejandra ya se había hecho a la idea de que no volvería a verle. Fue difícil, pero encontró fuerzas para arrojar su imagen de su memoria. como una fotografía descolorida en la que nada fuera legible. Paco, Lucho y Checo, como Alejandra había bautizado a sus hijos, crecían día a día como la hierba primavera. Checho y Lucho se movían ágilmente por el piso, empujando con brazos y piernas como ranas. Y solo Paco apenas se movía, prefiriendo tumbarse en la cuna y abrir y cerrar sus grandes ojos. Alejandra recordaba con desesperación la recomendación del médico de acudir a los masajes, pero no podía llevarla a cabo porque no disponía de medios. Cuando la desesperación alcanzó su punto álgido, Alejandra empezó a amasejar ella mismo los pies de su hijo. Pero pronto se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo hacerlo correctamente entonces Alejandra se rindió y lloró inclinándose sobre su hijo. Mientras se hacía la idea de que Paco nunca caminaría se produjo un acontecimiento en su vida que cambió su destino para siempre. Era un frío día del otoño la lluvia azotaba las ventanas y el viento golpeaba el tejado con las ramas de un viejo árbol. Alejandra se sentaba junto a los niños tejiendo. A veces miraba por la ventana con nostalgia esperando ver que había dejado de llover. Pero la lluvia seguía cayendo haciendo caer consigo las hojas amarillentas de los árboles. En sus ocupadas manos Alejandra no se dio cuenta de lo tarde que era. Cuando oscureció encendió la luz de noche y siguió tejiendo. Cuando Alejandra echó un vistazo a su reloj y se sorprendió al ver que las manecillas marcaban las diez menos cuarto llamaron a la puerta de su casa. Alejandra se alarmó. ¿Quién será a estas horas y con este mal tiempo? Miró por la ventana, pero la oscuridad le impedía ver nada. Alejandra esperó un poco más y cuando volvieron a sonar los golpes, se fue sigilosamente hasta el porche y se acercó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó sin salir al patio. Siento molestarte, dijo una voz ronca desde la calle. Estoy perdido en el bosque y necesito ayuda. Abra, por el amor de Dios. Alejandra se convirtió en una gran bola de nervios. ¿Y si quien está en la puerta miente? ¿Y si es un ladrón y no está solo? En cuanto abra la puerta, varios hombres irrumpirán inmediatamente en la casa. Alejandra contuvo la respiración. —¿Cómo se llama usted? Preguntó sin querer. —Baltazar. Respondió una voz ronca y luego tosió. —Baltazar Ortega. Alejandra permaneció indecisa durante largo rato, preguntándose qué debía hacer. Quería volver del porche a la casa, cerrar la puerta principal y las ventanas. Que quien estuviera fuera se diera cuenta de que no quería visitas y se fuera. ¿Y si realmente es una persona que tiene problemas? ¿Está bien dejar a una persona fuera con esta lluvia? La balanza en el alma de Alejandra se inclinó hacia la segunda opción, así que la mujer cogió el martillo que yacía en el porche y salió al portón. Cuando lo abrió irrumpió en el garaje un anciano con una bolsa en las manos, empapado hasta los ojos. —Me perdí, dijo sacudiéndose y limpiándose la cara mojada, deambulé por el bosque durante dos días antes de llegar al pueblo. Le tendió la bolsa a Alejandra, que vio que estaba llena de setas. —Vamos adentro, dijo Alejandra, —Pero silencio, por favor, para no despertar a los niños. El viejo Baltasar, arrastrando los pies e intentando que no rechinaran las tablas del piso, entró a la casa y se sentó en el umbral de la puerta. —¿Cómo se las ingenió para perderse? —Le preguntó Alejandra al anciano, tendiéndole una taza de té caliente. —La señal es buena aquí. Hubiera podido llamar a los rescatistas. Baltasar tomó un sorbo de té y cerró los ojos. —No tengo teléfono, respondió. —¿Y sus familiares? —Siguió interrogando Alejandra. —¿Por qué le dejaron ir solo sin móvil? —No tengo a nadie. —respondió Baltasar tras una larga pausa. —Nada ni a nadie. Sin parientes, sin teléfono, sin casa. Vivo en la calle. se quitó la chaqueta, la extendió en el piso y se tumbó de espaldas a la pared. Bebiendo té caliente, Baltasar le contó a Alejandra lo que le había ocurrido. resultó que una vez había sido médico. Tenía una familia, una esposa y una hija, como cualquier parroquiano. Pero luego hubo un incendio, dijo el anciano en tono sombrío. Estaba en el trabajo en ese momento. Y cuando llegué a mi casa, tosió y dejó de hablar por un momento. Se habían quemado vivos Guadalupe y Lucía, mi mujer y mi hija. Baltasar paseó los ojos por la habitación durante largo rato, como si buscara palabras adecuadas. Y entonces toda mi vida se vino abajo, así que ahora duermo donde puedo y deambulo aquí y allá en busca de comida. ¿Dijo que era médico? Dijo Alejandra tímidamente. ¿Qué tipo de médico? El anciano la miró. Fui fisioterapeuta, respondió. ¿Cómo extraño esos tiempos? Alejandra le dio un vuelco el corazón. ¿Así que sabes dar masajes? Preguntó Alejandra al anciano y él asintió. Solía hacerlo, respondió. ¿Y por qué lo pregunta? Alejandra sacó a Paco de la cuna y se acercó a Baltasar. Mire, dijo mostrando las piernas del bebé al anciano. El médico dice que Paco necesita un masaje para aprender a caminar. Baltasar cogió con cuidado al bebé y pidió a Alejandra que encendiera la luz. Sí, dijo el anciano mientras examinaba los tobillos de Paco. Las articulaciones están un poco deformadas. ¿Y cuánto hace que nació? Cinco meses, respondió Alejandra. Casi seis. Entonces, ¿hay alguna posibilidad? Siempre hay una posibilidad, respondió el anciano. Cinco meses no son cinco años. Los huesos aún están blandos. Así que usted me ha ayudado y yo le devolveré el favor. Baltasar entregó a Paco a su madre y se levantó. Necesita un masaje diario durante al menos un mes. ¿Puedo quedarme en su casa? Alejandra sintió con la cabeza. ¡Claro que sí! exclamó. Puede quedarse con la habitación del fondo, aunque el piso está un poco podrido y la habitación no tiene ventanas. Baltasar sonrió. «El piso no es problema», respondió. «Y no necesito ventanas». El anciano había estado masajeando los pies del pequeño Paco durante un mes entero, dedicando una hora cada día a esta actividad. Alejandra observaba cómo sus manos arrugadas apretaban y aflojaban hábilmente los pies del bebé y su corazón se hundía en felicidad. Paco permanecía en silencio durante los procedimientos, sin emitir sonido alguno, y Baltasar se reía mirándole. «Bueno, eso fue todo», dijo el anciano al terminar otra sesión. «Ahora caminará, eso es seguro, eso es seguro». «Va a andar, correr, saltar, tal vez incluso sea un deportista, quién sabe». Alejandra se arrodilló frente al anciano. «No sé cómo agradecérselo», le dijo. «Dios debe haberlo enviado a mi vida». Baltasar la levantó y negó con la cabeza. «Yo soy quien debería darte las gracias, Alejandra», dijo. «Compartiste tu casa conmigo, con un viejo mendigo. No es fácil encontrarse un alma tan bondadosa como tú». Alejandra sollozó y cogió a su hijo en brazos. «Quédese con nosotros», le pidió a Baltasar. «Roberto, el hijo de mi vecina, vendrá pronto. Le pediré que arregle el piso y luego arreglaremos la estufa. ¿Se quedará?» El anciano echó a reír. «Bien, me convenciste», dijo. «Además, ¿a dónde iría?» Una semana después, con las primeras heladas, al pueblo llegó Roberto. «El hijo de la vecina». Alejandra se encontró con él cuando salió del bosque y se dirigió a casa de su madre. Cuando vio a Alejandra, el hombre la miró unos instantes como si la viera por primera vez, y luego se apresuró a abrazarla. «Aleja», susurró Roberto. «¡Ya eres adulta!» «Solía ser solo una niña». «¿Y tú?» Alejandra sonrió, dándole una palmada en la espalda. «¡Eres todo un oso!» Roberto se rió a carcajadas. «¿Cómo va todo?» le preguntó a Alejandra, ayudándola a llevar el balde de agua. «¿Ya debes de tener familia, no?» La sonrisa desapareció de la cara de Alejandra y la mujer aminoró el paso. «Ven una noche para cenar», dijo en voz baja. «Te lo contaré todo». Roberto llevó su balde hasta la puerta, abrazó a Alejandra y se fue a ver a su madre. Cuando se enteró de que su marido había abandonado a Alejandra y a los niños, se quedó pasmado. No sabía cómo consolarla. «Vamos, Roberto», le dijo Alejandra. «Ya pasó. Tengo una nueva vida. No quiero acordarme de eso». Roberto suspiró. «No sé qué decir», dijo en voz baja. «Pero si necesitas ayuda, no dudes en llamar. De hecho, se necesita ayuda», sonrió el anciano Baltasar, que estaba sentado a su lado. «Nos vendría bien cambiar el piso de la parte trasera de la casa. Hay que arreglarlo antes de que llegue el frío. Cuando nieva es difícil encontrar una buena madera». Roberto asintió. «Lo haremos, prometió». «Traigo las herramientas de la ciudad y nos ponemos a trabajar». Un domingo por la tarde, Baltasar y Roberto se pusieron manos a la obra. Encontraron tablas en el cobertizo de Alejandra. Las talaron y sustituyeron las viejas tablas podridas. «Veo que te gusta Alejandra, ¿no?» Le dijo Baltasar a Roberto que empuñaba un desclavador para retirar las viejas tablas del piso. «No seas tan inseguro de ti mismo, muchacho. Solo dile de una vez por todas y ya está. No me parece cómodo», dijo Roberto. «Soy diez años mayor que ella y hace mucho tiempo no nos vemos. He estado mucho tiempo fuera. Es incómodo dormir en el suelo», sonrió el anciano. «Confesar sus sentimientos a una mujer, no». Roberto se sintió avergonzado y, para no oír al viejo, puso en marcha la motosierra y empezó a cerrar una tabla firmemente incrustada. De repente, la cadena de la motosierra golpeó un clavo, estalló en chispas y se rompió. «Miercoles», dijo Roberto. «Voy a cambiar la cadena, pero no te muevas mucho en ese piso para no caer en un agujero». Cogió la sierra, arrancó la cadena, la retiró a un lado y se dirigió a la puerta. Baltasar, mientras tanto, cogió el esclavador que había por ahí y se puso a terminar lo que había empezado Roberto. Jadeaba del esfuerzo, pero la tabla no salía. Cuando se agotó, Baltasar soltó el esclavador y pisó la tabla tan fuerte como pudo. La tabla traqueó y se derrumbó, arrastrando al anciano con ella. El anciano apenas tuvo tiempo de agarrarse a una escalera de tijera que había cerca. Se subió y se rió asustado. «Casi me rompo la pierna». El anciano bajó de la escalera y se acercó al enorme agujero del piso. Baltasar sacó del bolsillo un mechero con una linterna y dirigió la luz hacia la negrura del sótano. Allí, entre la vieja basura, yacía una vieja bolsa descolorida. El anciano cogió el desclavador, lo extendió por el agujero y recogió la bolsa. Pesaba mucho y el anciano tuvo que esforzarse para sacarla a la luz. Cuando por fin consiguió sacarla, la bolsa se abrió de repente y salieron en ella monedas de oro. ¿Qué fue ese ruido? Preguntó Roberto, que había vuelto con la motosierra. Te dije que no sacaras esa tabla. ¿Qué demonios estás haciendo, Baltasar? Se acercó a Baltasar, que estaba sentado en el piso y no podía creer lo que veían sus ojos. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó Roberto. ¿De dónde es eso? Estaba aquí, respondió el anciano. Mira todo este dinero. Sacó una moneda y se la dio a Roberto. El hombre la observó desde todos los ángulos y miró al anciano con asombro. Oro puro, dijo con admiración. Has encontrado un tesoro. Baltasar le quitó la moneda, la metió en la bolsa, la ató con fuerza y se la echó a los hombros. Vamos, vamos a enseñárselo a Alejandra, dijo el anciano. Alejandra casi se desmaya al ver el hallazgo. ¿Qué es eso? murmuró la mujer, atónita. ¿He vivido toda mi vida sobre un tesoro y no lo sabía? ¿Y mis padres y mi abuela tampoco? Se desplomó impotente en la cama. y se apretó las sienes. Tenemos que avisar a la policía, gimió la mujer. Según la ley, tenemos que entregar lo que hemos encontrado al estado. Baltasar se sentó a su lado y le puso la mano en la rodilla. Según la ley, comenzó en voz baja. Según la ley, los niños también deberían tener acceso a un tratamiento gratuito. Según la ley, los ancianos tienen derecho a la vejez digna. Según la ley, dejó de hablar y tosió. Bueno, la ley puede prescindir de este pequeño tesoro. Será mejor que lo vendamos moneda por moneda a algunos de los compradores de oro en la ciudad. Roberto asintió. De acuerdo, aprobó el discurso del anciano. Es mejor hacerlo así. De todos modos, el Estado no apreciará nuestra generosidad. Baltasar puso algunas de las monedas en una cajita y se la entregó a Roberto. Vente esto primero. Roberto se metió la caja en el bolsillo de la chamarra y tocó al anciano en el hombro. Bueno, vamos, dijo, luego silbó y añadió, deberíamos terminar el piso hoy. La primera parte del tesoro que Roberto vendió valía varios miles de dólares. Alejandra utilizó el dinero para renovar la casa, poner una estufa para calentar la habitación de Baltasar y compró mucha ropa para ella y para los niños y un cochecito. Quería decirte algo, dijo Roberto cuando volvía de la ciudad con la compra. Pero no pienses nada malo, ¿bueno? Se dio la vuelta avergonzado y fingió buscar algo en la guantera. Como estás algo como, es decir, divorciada, entonces Roberto hizo una mueca como si hubiera bebido zumo de limón. Bueno, tal vez, tal vez podemos casarnos. ¿Eso es lo que me quieres decir? Alejandra terminó su discurso. ¿Por qué no lo dices directamente? Roberto se puso rojo como un tomate de la vergüenza que le invadió. agarró el volante y se sonrojó. Alejandra, al darse cuenta de su vergüenza, abrazó suavemente a Roberto. Te digo que sí, sonrió la mujer. Después de la boda, Roberto vendió algunas monedas más, y con las ganancias, él y Alejandra decidieron montar una pequeña granja. Roberto compró patos, gallinas, pavos, y construyó corrales con Baltasar, y contrató a algunos jornaleros. El anciano se convirtió en el contador, llevaba las cuentas de cada ave, vigilaba su salud, y evaluaba el trabajo de los jornaleros. Todo un profesional agrícola, Roberto sonreía mirando al feliz anciano. Bueno, tú también podrías ponerte a trabajar un poco, ¿no? Respondía también en broma el anciano, y con aire de negocios, se acercaba al cochecito cercano con los tres hijos de Alejandra, meciéndolos suavemente, y en voz baja les cantaba las canciones de cuna, tan viejas como él. Una mujer abandonada con tres bebés por su marido acogió a un viejo indigente. Un año después se hizo millonaria. Todos los vecinos morían de envidia. Si has llegado hasta aquí y te gusta la historia, entonces suscríbete al canal y dale a like.